Hola a todos, qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Estamos aquí en Casa Amarilla, en el complejo Pedro Pompilio, donde estuvo Lucas Blondel, el jugador de Boca, porque ya firmó por cuatro temporadas y va a empezar a trabajar desde este miércoles con el plantel en Ezeiza. No creo que viaje a Santiago del Estero para lo que será justamente el encuentro por Copa Argentina. El que sí va a viajar es Jormán Campuzano. Después les cuento por qué va a viajar el colombiano nacionalizado argentino. Por otro lado, en estas horas se tiene que resolver lo de Lucas Hanson. Hay algunos detalles en la negociación, en los papeles, porque están en el cruce de papeles entre Boca y Vélez, que no están cerrando y por eso aún no hay un acuerdo finiquitado, una finalización de negociación para que finalmente Lucas Hanson se ponga la camiseta de Boca como lo va a hacer Blondel. La idea es presentarlos juntos, tanto a Blondel como a Hanson, pero va a depender en estas horas que se resuelva lo que recién les contaba, esos detallecitos me decían entre Boca y Vélez por Lucas Hanson. Son optimistas por Edinson Cavani, el uruguayo. Para que llegue, obviamente, se tiene que quedar libre en el Valencia y Boca tiene que librar un cupo. Para librar un cupo en Boca, están pensando en la salida de Hurtado, de Villa y no descarto también la de Oscar Romero. Si se van los tres, Boca trae a Cavani y a otro extranjero. ¿En qué posición ofensiva? Que puede ser otro delantero por afuera, aparte de Hanson, o un meocampista de juego, al margen de la vuelta de Taborda. Que Taborda, por lo que puedo averiguar, tiene chance de ser negociado. Porque hay clubes argentinos que están pidiendo jugadores de Boca, como Taborda, Sandes, entre otros. Y Boca pretende en este mercado de pases traer otros futbolistas también de nuestro país. Un marcador central y un ofensivo para completar un mercado de pases bastante movido. En total, son entre cuatro y seis refuerzos los que quiere Boca. Al margen de la vuelta de Campuzano y el retorno de Vicente Taborda. Entonces, ¿hay movimientos en el mercado? Sí. ¿Hay incorporaciones? Sí. ¿Van a llegar más jugadores? Sí. Y hay ventas. Porque de acá al fin de semana se concreta la salida, la venta de Boca Juniors de Alan Varela. El futbolista de Boca va a ser vendido al Porto de Portugal en 12 millones de dólares, de los cuales Porto paga nueve y tres en bonos, en objetivos. Esos objetivos son partidos jugados, son goles, todos esos bonos los va a tener títulos y todos bonos que vaya cumpliendo. Obviamente, el futbolista Boca se va haciendo de más dinero en esa ficha hasta llegar a 12 millones de dólares, que realmente es una suma muy importante e interesante. Así que la venta de Alan Varela de acá al fin de semana se va a concretar. Equipo para jugar contra Barraca Central no está definido, no está resuelto. Pero yo creo que Benedetto, Briasco y Advincula van a ser titulares. El resto van a ser justamente la mayoría de los que jugaron frente a gimnasia. La duda es si Alan Varela juega o no. Porque por ahí lo preservan, no lo ponen, lo llevan pero no lo ponen, porque está la venta al Porto prácticamente resuelta. Entonces, ¿por qué viaja a Campuzano? Primero porque está habilitado y segundo porque a más tardar el viernes, sábado, Alan Varela viaja hacia Portugal para sumarse a los dragones, al Porto, como le dicen al conjunto de ese país. Bueno, cuídense mucho, que tengan buena jornada, éxitos y estamos en contacto.